Cuentas pendientes tus talentos de repente Las cosas que viviste y vivirás Te espero en el cruce y allá decidimos Si cara o cruz, si suerte o destino Si está todo escrito o si escribimos de más Y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás Son las cruces de un cementerio Las que nos hablan y cuentan que estamos acá Casas vacías Ciudades enteras perdidas Pueblos fantasmas para exorcizar En giro de ruedas cruzamos fronteras Se mueven las aguas que estaban quietas Se vuelve todo muy especial Los tubos con olas Las rocas que acechan sabrosos peligros La nieve que espera Los vértigos Que nos gusta buscar Y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás Son las cruces de un cementerio Las que nos hablan y cuentan que estamos acá Metrópolis nueva Los bares festejan Algunos se abrazan Y otros se besan y brindan El bien con el mal Y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás Son las cruces de un cementerio Las que nos hablan y cuentan que al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás Son las cruces de un cementerio Las que nos hablan y cuentan que estamos acá Las que nos hablan y cuentan 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 que nos hab